Vales, la verdad yo ya estoy cansado, ya estoy cansado de Esa gente que me quiere ver abajo, y yo a veces digo, me pregunto a mi mismo Ay Diosito, ¿por qué me hiciste tan famoso? ¿Por qué me hiciste viral? Estoy cansado de ser viral, yo mejor me hubiera dejado como antes estaba Así, una persona normal, y no ser tan famosísimo Tan famosísimo como ahorita ando en grande Y pues yo digo, ay Diosito, yo quisiera mejor regresar a... Porque de todo me quieren ver abajo, ya ven lo de las pizzas Lo del DoorDash que me hicieron también Y ahorita pues no haya la manera, la gente envidiosa No haya la manera de tumbarme, de verme abajo, de quererme pisotear Y pues siempre se la pasan hablando mal de mí Y yo ya la verdad, yo ya, yo ya, yo mejor voy a comprar un rancho Un rancho nomás donde tenga una entrada, una salida Y ya si puedo, yo les voy a decir a los de la... A los de la... A los... Les voy a decir, eh, vayan por ellos allá, al portón, hasta allá, hasta el fondo En las cuatrimotos, en los races Que vayan por la gente que yo conozca Pero yo ya estoy cansadísimo, miren, miren cómo ando cansado Bien cansado, bien puteado ando ya Bien cansado, Valis ¿Por qué? No sé ¿Verdad que sí, chumá? Que cansado vas a andar, Valis, y nomás te la pasé a echar una pinche hamaca Ya ven, ya ven ¿Verdad que sí te ha caído guiando bien cansado? De... Es tú Ay, José Nos vemos José Tawes, el rey de altas madre ¿Por qué? No sé No, sí me entiende No sé No sé